El recuerdo de tus ojos es como el atardecer. El atardecer me inspira. El atardecer me alegra. El atardecer me trae gratos recuerdos. El atardecer acorta la espera. Tal vez pasen muchos atardeceres. Tal vez muchos viajeros lleguen al puerto. Tal vez la tarde es hermosa. Tal vez me falte un abrazo tuyo. Tal vez yo parta en la próxima nave. Tal vez el sol se oculte. Tal vez la oscuridad llegue. Tal vez la expiración se me escape. Estoy cansado de los tal vez. Por eso los dejaré en el río. Justo ahora cuando es tarde. Justo ahora cuando nadie me ve. Justo ahora te pienso. Justo ahora te recuerdo. Justo ahora me embarcaré. Justo ahora te haré una promesa. Te prometo un beso. Y un abrazo. Te prometo que no te olvidaré. Jamás. Así. No te voy a mopHYAH. No tejuto. No te quiero. No te marché. No te quiero. No te quiero. No te quiero. Yo de mi modoinging.